Que culpa tengo yo de haber nacido así, un tipo loco, reggaete loco Pero que culpa tienes tú de haber nacido así, una chica loca, reggaete loca Nando Pro, siento por Ever y el Tani, pa' que lo goce todito mi gente, pa' que lo goce la mami Ay yo, ando sin jogging, ay yo, ando sin teta, ay yo, de party en party, ay yo, de bien despierta Ay yo, ando sin jogging, ay yo, ando sin teta, ay yo, de party en party, ay yo, de bien despierta Estoy formando lío, brigo yo, formando corte, pa' que la mujer se retorte Mami, estamos hasta que nos vamos pa'l sur, mami, estamos hasta que nos vamos pa'l norte Dale que esto es fiesta, hasta que maneja, es mucho ron y la michelada que refleja, estamos cool, así que de nadie me carece, yo sin jogging, y tú sin teta Ay yo, ando sin jogging, ay yo, ando sin teta, ay yo, de party en party, ay yo, de bien despierta Ay yo, ando sin jogging, ay yo, ando sin teta, ay yo, de party en party, ay yo, de bien despierta Me dijeron que te vieron con su lema, formando perreo en las cuatro esquinas Fascinando por los barrios de La Habana con tremendas notas, tú no, puntita No me engañas, tú sabes que te tengo chequear, te tengo calculado No me engañas, que tú te escapas por adelante y por atrás Ay yo, ando sin jogging, ay yo, ando sin teta, ay yo, de party en party, ay yo, de bien despierta Ay yo, ando sin jogging, ay yo, ando sin teta, ay yo, de party en party, ay yo, de bien despierta Yo sé lo que te gusta, ay yo, ando sin teta, 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 ay yo, ando sin t Viena a la mañana, con Periquito Pérez Ahora la niña viene a mi concierto, pasa por la puerta y me apaga la entrada Pero que rico es todo, pero que malo es nada Yo sé lo que te gusta, mami yo sé lo que tú quieres Viena a la mañana, con Periquito Pérez Viena a la mañana, con Periquito Pérez Camina, camina, ando, los flojes siguen ando Viena a la mañana, con Periquito Pérez De lo nuevo que te traje, yo que no conoce Aprieta, que lo que trajo a que ese Viena a la mañana, con Periquito Pérez